¿Aún has podido conseguir buenos Pokémon para tu cuenta? Tranquilo, aquí en el canal de Favio te ganaré cuentas supercetadas todos los días sábados. Cuentas de altos niveles, cuentas que incluyen Inten, Evolutivos, Dragonite, Tyranitar, Blizzy y Pokémon Shiny como el Ganador Rojo. Para participar es muy sencillo, solo tienes que estar suscrito a este canal, si no estás suscríbete, dejar tu like en este video y comentar hashtag Pokéxen en todos los videos que veas esta promo. Espero que seas el ganador, suerte a todos y entra video. Hey, ¿qué sos Pokéxen? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokéxen y si no estaba muerto, ¿eh? No estaba muerto, he vuelto a YouTube. Lo que pasa es que tuve un tiempo de pequeñas vacaciones para dedicarle a mi familia, como ya saben. Estoy ahora en unas nuevas labores y tal, pero estoy de vuelta ahora sí, full de lleno con el canal. Disculpen por el tiempo que he estado y, bueno, por ausentarme. Los que me siguen en mi grupo de Facebook sabrán que he estado trabajando también en una liga muy buena, que, bueno, más tarde vamos a traer detalles sobre ella. Pero, bueno, el día de hoy vengo a traer nuevas cuentas setadas. Vengo a regalar cuentas setadas, como siempre hago aquí en el canal. Vamos a regalar tres cuentas por el tiempo que he estado fuera. Tres cuentas a nivel 30. Las tres tienen Pokémon de altos niveles, Pokémon muy buenos. Las tres le he comprado cinco pases de incursión premium para que las puedas utilizar como quieras. O sea, cada cuenta tiene cinco pases. Quizá más adelante compremos más pases en las siguientes cuentas, pero por ahora cinco pases. Así que, mucha suerte a todos. ¿Cómo puedes participar? Bueno, cada vez que veas un video de Pokémon GO, simplemente le das like, comentas hasta Pokéxer. Y, bueno, con el simple hecho de hacer eso y estar suscrito a mi canal, ya vas a poder participar. Vamos a usar esos dos videos que ven allí. Son mis dos últimos videos de Pokémon GO para la rifa. Así que, suerte a todos. Si no ganas en esta ocasión, no te preocupes. Sigue apoyando los videos. Sigue comentando para que sigas participando, que en algún momento te tocará suerte a todos. De verdad, quisiera regalarle a todos. Pero ya sabes, somos muchísimos aquí en el canal. La comunidad es muy grande y no puedo. Así que voy a seguir haciendo esto todos los sábados, como siempre está proyectado, para seguir regalando. Bueno, ya sin más, vamos a ver quiénes son los ganadores. El primer ganador de la cuenta, nivel 30, con pase de incursión, incluido Miguel Robles. Si estás suscrito, ahí me lo dice la aplicación, si le dio like a alguno de esos dos videos. Y si comentó, hashtag Pokéxer en alguno de los videos. Así que, Miguel Robles, felicidades, amigo. Gracias por estar acá. Y ahora te llevas una cuenta, como bien dije, nivel 30, con Pokémon de altos niveles. Pokémon chetada, o sea, la cuenta está chetadísima y con 5 pases de incursión premium. Miguel, ya sabes las reglas. Tienes 3 días para contactarte conmigo por mi grupo de Facebook, por YouTube, por mi correo e-mail. Todo eso lo dejo en la descripción para reclamar tu cuenta. Así que ahí está. De todas formas, yo tengo tu canal para validar que seas tú. Bien. Segundo ganador, Fernando Guati. Si suscritos y likes y comentarios, perfecto. Ya sabes, Fernando también, de igual forma, 3 días hábiles para reclamar la cuenta. Yo igual guardo el registro de los canales, de la referencia de los ganadores. Así que, para que sepan, ¿no? Y por último, Raizabel, que también cumple con los 3 requisitos. Felicidades, chicos. Ya saben, bueno, a reclamar su premio. Y los demás que no han ganado, no se me pongan tristes. Entonces, espero poder seguirles regalando cuenta a todos. Así que vamos a seguir haciendo esto todos los sábados para seguir apoyando. Ustedes sigan participando en los videos. Sean insistentes y ahí vamos a ver si podemos, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer un anuncio también importante. En esta semana que viene voy a traer mucho Pokémon competitivo. Voy a traer mucho Pokémon GO. Voy a traer la liga Pokéxer que la inauguré hace poco. Y vamos a que todos podamos participar para poder jugar. Porque va a estar bastante, bastante buena. Referente a Pokémon GO. Bueno, voy a hacer un clan. Le llamaremos el clan Pokéxer en el cual vamos a ir a batallar contra los Rhyme. Si quieres participar en el clan, ve a mi grupo de Facebook y allí pregunta. Yo te voy a atender y vamos entonces a inscribirte en el clan para que podamos ir. Y por los gimnasios, bueno, no quitando gimnasios. Lo que queremos es ir buscando Pokémon de incursión y poder conseguirlos mucho más fácil. Bien, chicos. Es lo que traía para el día de hoy para todos ustedes. Espero, me disculpen una vez más por mi ausencia. Vamos a seguir con el canal. No se preocupen. Muchos me dicen, ya basta de Pokémon GO más competitivo. No, vamos a mantener ambas cosas parejo. Pokémon GO competitivo. Ambas cosas las voy a traer todos los días. Y si me queda tiempo voy a traer otro gameplay en la Nintendo Switch. A ver si no podemos hacer un par de truquitos, un par de tutoriales. Y hacer contenido bueno para todos ustedes. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por seguir fieles al canal a pesar de mi ausencia. Gracias por apoyarme. Y bueno, ya saben, sigan participando en todos los referentes. Dios me los bendiga, chicos. Y nos pillamos en un próximo video. Que sea más tarde, traiga otro. Así que, atentos. Sayonara.